muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y preto y estamos en una nueva noticia de fifa 15 mientras estamos esperando a que se abra la app web de última y team de fifa 15 lógicamente lo que estáis viendo en la otra pantalla es el equipo de la semana primer equipo de la semana en fifa ultimate team de fifa 15 donde podéis ver pues bueno los los titulares y los reservas no los reservas no lo estáis viendo pero pero lo han publicado anthony lópez de olympic de lyon miranda del eléctrico de madrid philip senderos y marcos gonzález luego están neymar ángel di maría andré han rodrigo xing y cada agua jeremy ménez y diego costa este es el primer equipo de la semana luego de sustitutos tenéis al portero camilo vargas jordan óvita emil fosberg silvestre y bone castan son anderson talisca y mauro mauro y cardi estos son los primeros jugadores negros por decirlo de alguna forma de carta negra que van a salir no del equipo de la semana así que bueno ya sabéis como siempre informando a la última cada semana pues habrá un equipo nuevo de la semana al que ya sabéis que se puede retar en fifa ultimate team los jugadores del equipo de la semana están disponibles en los sobres durante esa semana así que primera primer equipo de la semana mientras como os digo estamos esperando que se abra la app web y os informaré enseguida que esté abierto gracias a todos por estar ahí nos vemos la siguiente chao